Buenos días amigos. ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y lo que vamos a hacer es cómo hacer una skin de Minecraft. ¿Para qué o qué? Vamos a hacer una manzana dorada. Bueno chicos, ahorita vamos a comenzar y vamos a Minecraft. Bueno chicos, vamos a comenzar haciendo Minecraft y vamos a tener que traer una lapicera llena de colores. Están todos los colores. Vamos a necesitar un lápiz, vamos a necesitar dos hojas de papel y un sacapuntas. Bueno chicos, lo primero que hay que hacer chicos es hacer una línea de 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para acá, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya está, ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es subir a 8 para arriba, pero es nada más esto que me parece que no lo hice. Y esta cosa. Pasamos bien hasta acá. Pasamos un vuelito aquí. Y ahora. Vamos así. Y ahora pasamos. Esto así. Así, así. Y ahora necesitamos. Este plumón verde. Este plumón verde. Y quité la libreta para que no se me manche. Y ahora. Y ahora. Vamos a usar esto. Lo ponemos así. 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 Pues, pues, vamos a agarrar el color. Perfecto. Un estante lo hicimos. Ahora lo que tenemos que hacer es, todo esta línea, remarcarla. Ahora, pintar de negro toda esta línea. Después de hacer todo esto, hacemos esto. Bajamos hasta acá. Allí. Hasta acá. Vale. Ahí. Ahora acá. Acá. Así. Así. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Entonces, vamos a hacer un clipper así. Y ahora vamos a agarrar la marcha acá, así. Y bajamos de acá. A la izquierda, digo, a la derecha. Bajamos. Uno. Bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y listo. Ahora lo mismo acá. Hasta el cinco. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Va a ser esto. Un estante lo hicimos. O sea. Uno, dos, tres, cuatro. Y abajo. Y ya lo pico. Y ahora vamos a hacer esto, 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 esto. Así. Y ya. Vamos a hacer acá otro. Pero este va a ser blanco y negro. Y aquí le hacemos una mitad. Y acá. Acá le hacemos así. Y ahora así, de tres. Vamos a hacer así. Y aquí, chicos. Como ven, a blanco y negro. Vamos acá. Vamos a darle un cuadrito. Dos cuadritos. Y ese en medio no lo vamos a picar de negro. Lo vamos a dejar en blancos. Ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un cubito por aquí. Por acá. Ahora. Aquí en esta parte. Vamos a hacer una crucecita. Bueno. Ahora acá lo vamos a colorear todo de negro. Así volteamos la hoja. Y acá esto la pintamos de negro. O sea así. Y de aquí ya todo lo pintamos de negro. Y así. 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 Vamos a hacer así. Vale, chicos. Yo voy a esto así. Y luego voy a hacer todo el clip. Y esas cosas. Pero decímos que hay todo el dedo. Esa parte va a hablar conmigo. Pero esa va a hablar. Y ahora con este color verde vamos a repintar todo, 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 todo. Está en el caramago. No me deja pintarla. 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 No me deja. No me deja. Y ahora qué color vamos a pintar es este color. El carne. Y vamos a colorear esto. Venga, 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 venga. Ahora lo que vamos a hacer es colorear esto. Así, así, así. Uf, tan buenas. Venga. Ahora seguimos. Seguimos, seguimos. Y ahora con el lápiz vamos a hacer esto. Dos y cuatro. Así. Cuatro. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahí nos ahorran dos. Vamos así. Y ahora lo hacemos tú así. Y ahora. Y ahora, vamos a hacer esto. Yo. . Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y bueno chicos, ya hemos terminado. Ahora falta recortarlo. Y así es como queda ya recortado el Minecraft. Así está. Sí. Súper bonito. Súper bonito. Ahí está. Ya se ve. Gracias a todos. Y espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like. Bueno chicos, y recuerden que hay que estar cuidándose mucho. No salir casi de casa. Recuerden lavarse las manos antes de comer. Bueno, deben de lavarse las manos en la mañana, en la tarde y en la noche. Tenga los cuidados de la higiene y cuidémonos todos.